Definitivamente nosotros hemos sido claros en la reunión anterior con el viceministro de Transportes. Lamentablemente esa es la irresponsabilidad de ese viceministro, que no ha hecho ninguna canalización, mucho menos en este caso con el de Relaciones Exteriores para poder hacer esa situación. Estamos prácticamente a siete días y esos siete días va a ser funesto para los compañeros transportistas que pasamos en este caso a lo que es el país vecino de Perú. Son siete años que en el ocho van a ser el control correspondiente ya en Perú. Y nosotros en Bolivia no hemos hecho absolutamente nada. Eso es necesariamente la irresponsabilidad en este caso del viceministro de las autoridades que son encargados por ley para que puedan solucionar ese problema. ¿No han enviado la certificación de calidad del combustible? Hasta ahora no tenemos la respuesta. A esta altura ya debemos tener la respuesta correspondiente. Si es, en este caso el combustible, la calidad es óptima o no es una situación. Y lamentablemente hasta ahora no tenemos. ¿O parte del PRI no hay una respuesta? No hay una respuesta, pero quienes son las autoridades encargadas es, en este caso, el viceministro de Transportes y, en este caso, lo que es la Cancillería. Y no tenemos la respuesta. ¿Cuál es la multa? No, definitivamente nosotros hemos sido claros. Nosotros no vamos a pagar las multas correspondientes, en este caso tampoco vamos a llegar a las inspecciones tal cual está pidiendo, en este caso, el vecino país. Pero nosotros vamos a tener que, en este caso, ya hacer de que las autoridades regularicen cuanto antes para no tener problemas con este caso con los compañeros. Y le vamos a pedir una vez más, mediante este medio de comunicación, que deben de agilizar, absoluta, porque estamos en contra, de una vez por todas tener la respuesta correspondiente.